de la Paz, Rigoberta Menchú. La Paz va a estar instalada en varios países como México, en Los Ángeles también, de los Estados Unidos, está en España, Madrid y en Guatemala. Ahora va a estar instalada también en El Salvador. Yo quiero preguntarle, a ver, la oficina que tiene carácter o estatus consultivo de Naciones Unidas, las oficinas de la Fundación, ¿qué servicios presta? O sea, ¿a qué se dedica realmente? Bueno, uno de los principios es facilitar, facilitar procesos de encuentros, de diálogo, participación ciudadana, facilitar, digo, porque nosotros nunca vamos a ser los actores número uno. Los actores número uno son los actores de cada realidad. Luego, creo que aquí en El Salvador todo el tema de la cultura de paz. Podemos hacer un bonito plan de cultura de paz, la manera de mantener la paz. La paz no solo la guerra y silenciar las armas, sino también mantener la paz mediante el diálogo, mediante el reconocimiento de algunas dificultades. En fin, yo pienso que vamos a ser centroamericanos, intercambio de jóvenes. Una de las cosas principales, creo yo, ahora es lo que voy a pedir al Congreso, es que se apruebe la ley que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Si eso logramos, inmediatamente podemos trabajar una manera de implementación. Y esa implementación en El Salvador va a ser más fácil, porque en Guatemala somos más del 60 por ciento. La población maya y de alguna manera ya es un poder muy fuerte en la implementación de derechos de los pueblos indígenas. Aquí en El Salvador yo pienso que va a estar más en la dignificación de nuestros ancestros y recuperar esa memoria, proyectar ese futuro para la juventud, yo pienso, y la diversidad salvadoreña. En fin, yo pienso que intercambios, tenemos el tema de educación. Ojalá que podamos apoyar un poquito más en los temas de salud, pero el tema nuestro es educación, cultura de paz. Y bueno, ante esto, gracias al Congreso... Teniendo como eje la sociedad civil, principalmente, digo. Sí, en este día pues vamos a darle la credencial al compañero Manuel Flores. El diputado Manuel Flores ha venido trabajando con nosotros ya hace algún tiempo, cuando era alcalde de Quezaltepeque. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se acuerda usted que hemos hecho algunos eventos. Y por eso pues él va a ser como la persona que va a empezar a abrir toda esa perspectiva, esos espacios, la parte legal, porque hay que inscribir la fundación acá. Pero yo tengo mucha emoción porque nos vamos a ver más, tenemos el deseo de tener los espacios de los medios de comunicaciones, vamos a promover cuentos, muchas cosas que hemos hecho. Por supuesto, doctora Riberta Menchú, muchas gracias por haber estado con nosotros, siempre es un gusto conversar con usted. Y por supuesto, suerte, directo a la Asamblea Legislativa, donde se va a dar este reconocimiento o esta distinción honorífica como noble amiga del Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa comercial, regresamos en breve para el cierre de Hechos AM.